Muy buenas chicos, bienvenidos a... Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a The Ag Space Continuamos en el Ichimura, estamos aquí en esta historia tan increíble que bueno, pues hemos vuelto a Ichimura, ¿vale? Y bueno, vamos a intentar a ver que hay que arreglar la centrifugadora esa, ¿vale? Nosotros me habéis entendido perfectamente Vale, de momento No hemos visto ningún enemigo Es por ahí, vamos a ver por aquí, ¿aquí qué hay? Siempre me gusta explorar, chavales Eso no me gusta tanto Ahí van a aparecer enemigos, seguro Nada, por aquí... Uy, mira, cosas Tengo agulladuras por toda la parte izquierda del cuerpo y me he torcido el tobillo Joder Chaval, se va a tener que pedir la baja laboral, ¿eh? Vale, oye, es muy extraño que todavía no encuentre a nadie por aquí, ¿eh? Yo estoy acojonado, vamos Porque esta parte a mí el Ichimura como que no me gusta mucho Vale, es por ahí ¿Qué, qué hay? Vale A la espalda, cuidado Yo creo que va a hacer toda la vuelta, chavales A la vuelta para llegar donde están mis compañeros Va a ser mortal Nada, ¿eh? De momento nada ¡Hostias! De momento nada, dice Vale Vamos, muérete, muérete Muérete Hostia, vaya viaje Muérete ya, coño Ahí está Perfecto Me ha pegado dos golpes el puto, ¿eh? Vale, un momentito Me voy a meter un chute por si acaso porque no me cieno un peto Muy bien Vale Aunque había un grandullón, ¿eh? Joder, pues estaba bien escondido porque no lo he visto, ¿eh? Vale Uy, mira, esto viene bien Perfecto Perfecto Esto Munición Que también viene bien Otro por ahí Vale Vamos a reventarle el brazo Ahí está Hay que reventarle los dos brazos Si le revienta los dos brazos Está muertito Lo sé, compañero Vale, munición, por favor Ese que es uno gordaco Oye, pero este tengo gente Efectivamente Me cago en mi... ¡Wow! ¡Qué susto, joder! Vale, viene el gordaco, ¿no? El gordaco este va a morir Dios, ¿de dónde coño vienen? ¡Morirse, cojones! Vale Vale Joder, tío Cuando miras, digo ¿Me van a venir por la espalda? Efectivamente Me venían por la espalda Ha soltado tuyo, ¿no? Perfecto Gracias Vale, ¿por dónde? Por allí Esto está cerrado ¡Oh, qué bien! Coño, está tirando cosas, tío Que alguien me lo explique Vale, esto es un nodo, ¿no? Para mí Está cerrado Tengo que hackear esto, ¿no? Bueno Hackearlo Destruirlo Ni hackeado ni nada Ahí La verdad que este deshazpey, chavales Se han encurrado muchísimo más, ¿eh? 20 veces, tío Se han encurrado mucho, mucho Más que el 1, tío Se nota, ¿eh? Ahora entiendo todos mis compañeros Todos mis amigos que dicen El 2 Mola mucho más Siempre lo tengo Vale, aquí hay algo Sí Efectivamente Bien, 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 bien Uy, dos cosas más Perfecto Venga Vamos, venimos a la puerta Tengo muchas cosas Ya saben Podría saltar cosillas Zona de guardado Efectivamente Zona de guardado Vale, vamos a coger todo Y vamos a ir soltando cositas Que no me hagan falta Es por aquí Efectivamente, por ahí Ahí tengo la zona de guardado Una puerta que está bloqueada Nada por aquí Nada por acá Abrimos esto Y... Oh, perfecto Muy bien Muy bien, muy bien Vale, inventario ¿Qué tengo por aquí? Hostia puta, chaval Semiconducto de diamante 25.000 Wow A tope A full Esto lo movemos Vale Esto Lo voy a vender No me interesa Al igual que este Y este lo voy a vender Eh... ¿Cómo voy de botequines? 2, 4, 5 Vale, voy bien Me voy a pasar otro más Y lo voy a consumir Sí, y me lo voy a consumir entero Vale, tengo 46.000 Lo que voy a hacer 1.800 Ahí está Perfecto Me compro 3 botequines Luego me voy a comprar Esto Voy a comprar un par de nodos Me quedo con 4.000 Y compro munición Eh... Esto Y ahí está Perfecto Y aquí Mover 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 2, 4, 5, 6 Vale, me voy a consumir uno Tengo 6 nodos Me consumo uno Uy Un nodo, perdón Me consumo botequín Ahí está Es que No sé cuánto de complicado Son estos enemigos ahora No sé si son más fuertes o no O si a lo mejor el nivel de los enemigos siempre es el normal ¿Vale? Pero bueno, yo por si acaso me consumo esto Vale, llevamos 7 minutitos Tampoco llevamos mucho tiempo de episodio Vamos a seguir, por supuesto Tengo aquí un pequeño crómetro aquí enfrente mía Para saber cuánto tiempo llevo Para no pasarme tanto de los vídeos ni nada Vale Pues vamos por aquí Me voy a coger el ascenso Vale, ahora sí vamos un poquito más chetaete, ¿no? Por lo que veo Ahora sí voy un poquito más chetaete Esto lo recargamos Recargamos esto Esto Y esto también Es esto ¿Qué es esto? Doctor Fadi Ladsworth Resumen de investigación Análisis de materia orgánica Hemos realizado hallazgos sorprendentes relacionados con el material residual que encontramos por todo el Isimura En primer lugar, se trata de ADN humano Después, algo mucho más inquietante Cobra vida en presencia de una señal de la efigie La única conclusión que podemos extraer es que la tripulación del Isimura al completo se infectó Se reconvirtió y se transformó en un residuo pandoso de ADN Cuando la ingenia X7 fue destruida Efectivamente Vamos Extraterrestres O alienígenas Como queráis llamarlo Ya cada uno que lo llame como quiera Vale Eso no me gusta Esta sala no me gusta ni un pelo, lo sabéis, ¿no? Vale, vamos a ver Ninguna por aquí Esta sí se abre Esta se abre Vamos a mejorar cositas Venga, tengo seis nodos, ¿eh, chavales? Seis putos nodos, ¿eh? Que es una puta bestialidad otra vez Vale, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué podemos hacer? Este camino Y este camino es el mismo Para llegar al daño Cosas que lo cual lo quiero Así que Esto que es capacidad, ¿no? Y esto Recarga Obre, de capacidad tengo aquí también otro Así que como que no me importa mucho Lo bueno que si entro por aquí Te tengo este y este para mejorar ¿Vale? Cosa importante Así que Vale, esto sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco nodos para el daño, ¿eh? Cinco nodos para el daño Para el daño de este sería Uno, dos, tres y cuatro Para el daño máximo Vale, 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 vale Claramente después de todo esto Ya podría mejorar este Este de aquí Este, este que están juntos También podría mejorar este y este a la vez Y luego este que están Son, están súper juntos también Que también es importante, ¿eh? La cortada de plasma La cortada de plasma la verdad que no Si eso es la velocidad Pero tampoco Tampoco que me llame mucho la atención La verdad El de traje de rey este Modo de estabilidad No voy a mejorarlo Vale, pues vamos a mejorar el cañón de impulso Sí Mejoramos este 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 Y este Perfecto Vale Mejorado los Dos, cuatro Los cinco puntos de daño, ¿eh? De este arma Son cinco, ¿no? Uno, dos Tres Cuatro Ah, no, pues cuatro Bueno, venía con uno cinco Vale, perfecto Vale, cinco puntos Luego Mejoraría Este Y este Son los dos que mejoraría ya Para tener finalizada este arma ¿Vale? En teoría Y luego Del cañón lineal Eh Sería este Uno, dos, tres, cuatro ¿Vale? Cuatro Y listo O sea, tendría que Necesito cinco nodos Y luego ya los demás Que, bueno, bueno Cuatro nodos, perdón Porque uno siempre es para abrir puertas Cuatro nodos Y ya con los cuatro nodos Pues ya iré mejorando Hasta aquí Ya después iré Completando armas y todo el rollo Hasta un poquito el traje también Que hace falta Vale Puedo recargar esto 150 balas Perfecto Perfecto Venga, pues vamos a tomar Entramos por aquí A ver qué coño hay aquí A ver qué se cueza aquí Descontaminación No me halla, hombre Que te has esperado A, a, a que entre yo Coño Venga, porque Vayan pasando los enemigos Por favor No me quiero quedar quieto Porque sé que van a entrar ¿Dónde está, coño? Venga ¿Y no sale ningún enemigo? No me lo creo ¿En serio? No ha salido ningún enemigo Que extraño A ver Eso se ha partido Tío, prefiero Que os muestre ya Los enemigos ¿Dónde están? Coño Te los escucho, tío Me da un coraje eso Me cago en su puta madre Coño Quédate quieto Felipollas Oye ¿Y coño? Ah Otro enemigo ahí Vale Ah, tío No te había visto Es por ahí, ¿no? Vale Un momento por allá A ver qué hay aquí Ahí está Gracias Madre mía Cómo revienta el arma Este, tío Oye Te puedes morir, ¿eh? Gracias Vale Que vengan los Los pequeñines estos Ah, no vienen Qué raro Hola ¿Ya lo he cogido? Hostia, un nodo Perfecto Ah, amigo Muérete, 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 muérete Muérete, muérete Oscuros, ¿eh? Pero muchísimo cuidado Tío Es que no te puedes fiar Ni un pelo Vale Muy cargado Vamos a recargar esto ¿Dónde está, goño? Vale, está aquí Goño, muérete ya Por Dios Por Dios Vale Muerto Perfecto Muchos botequines Me están dando a mí Si Si Vale Vale Hostia Por detrás No puede ser No puede ser Cabrones Vaya atrapada Me han hecho Otra Cuidado otra vez Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Joder, tío Vaya Vaya Madre mía Qué liada, chaval Acojonante Acojonante La liada parda Que me han hecho Los pavos Aquí, ¿no? Vale Qué cabrones, tío Cómo me han liado Ahí, fuera Hay que partirle las piernas Siempre Yo siempre les parto las piernas La verdad Los brazos Pocas veces se los parto A ver si los muestran mucho Sí Pero siempre La mayor parte Le parto los brazos Vale, vamos a guardar ¿Por qué? ¿Por qué los brazos? Porque Como si Cuando tú le partes los Uy, los brazos no Perdón, la ¡Hostia! ¡Qué dios! ¿Qué dices, loto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ti sí le parto los brazos Porque es peligroso Oye, te puedes morir, ¿eh? Me caos en tu puta madre Oye Oye, tío Y yo, tío ¿Cuántos tiros te he pegado? Para matarte Es que se queda bugueado ahí Ahora Ahora sí, ¿no? Mira, tío Me caos en tu puta madre Así te lo digo Vale Eh... Ya se me ha olvidado Lo que estaba diciendo, tío Ah El tema de De por qué le parto Las piernas Entre los brazos Vale Uf, más que le tener mucho cuidado Algo interesante para mí Eso no para mí No es Eso sí Eso sí Coño ¿Dónde vas tú? Ahí está Para mí Muy bien ¿Para dónde es? Es por ahí Vale Voy a entrar en esa puerta Vale ¿Por qué le parto las piernas? Chicos Le parto las piernas básicamente Porque así se quedan arrastrándose Y son más lentos Algunos, ¿eh? Otros son muy rápidos los cabrones Y te pueden matar Pero hay que tener mucho cuidado Vale Yo no sé si Vale, vamos por ahí Una vez Vamos volando Yo creo que tengo Tenemos que coger eso, ¿no? Y ponerlo aquí Efectivamente Es que soy todo un ingeniero, tío Falta uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver A ver ¿Dónde estás? Coño No lo veo Eh Voy a coger eso Aunque gaste una munición Pero bueno Mejor Si no veo lo tanto tiempo Eh Vale Diagrama ¿Dónde está el otro, tío? No lo veo Ah, mira ¿Dónde está? A ver Si lo tiro Si se coloca No Digo A ver Si se coloca Ay Coño Ahí está Venga Colocado Perfecto Falta Ah, falta otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ponernos aquí un momentito Para verlo Aquí ni nada, ¿no? No Eso es otra caja La cual La aparto Escaleras ¿Dónde está el que queda, tío? A lo mejor no están mal puestos ¿Pueden ser? Creo que sí Que están mal puestos Vale Vale, sí, sí Están mal puestos, tío Efectivamente Están mal puestos Ahora sí ¿No? Están todos Efectivamente Están todos bien puestos Vale Perfecto Vale Es que no me estaba dando cuenta De que eran unos conductos Que hacían un camino Activar, sí Quiero activarlo Hola Ah, vale Que no lo he hecho ni esto Si los tubos de refrigeración No se conectan Sí Veo conexiones de tubos En los componentes que flotan Creo que puedo encajarlos En sus tomas Rápido El sector gubernamental Se aleja por momentos Venga Venga Activa esto Actívalo Hola Vale Que desmontó momentos 1 Lo quito Venga Venga Voy a hacer algo Como se ha gugeado, tío Falta alguno, tío A ver Voy a mirarlos un momento A ver si están Todos conectados o algo Yo creo que sí, ¿no? Conectados están todos Sí, ¿verdad? ¿Ese es otro? Efectivamente Este es otro ¿Y dónde falta? A ver Ah, amigo Vale, 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 vale Faltaba ese, coño Y no lo había visto Ahora Muy bien Vamos para allá Vendrán enemigos ¿Vendrán enemigos? ¿Dónde tengo que ir? Ah, coño Tengo que ir por aquí Vale, vale, vale Muy bien No vendrá nadie más ¿Esto lo ha expulgado? Sí Vamos a guardar Venga Vamos a guardar primero Por si acaso Que nunca me fío De nada Porque este Ya veis Como el de antes Compañeros Que ha atravesado La puerta Y ha salido Así que no me fío De nada Me cago en sus muertos Tío Lo del uno, tío Odio esto, ¿eh? Hostia Uh, casi un sueño Efectivamente Es que he salido aquí, tío Va a salir No sé por qué ¿Otra vez? Ahora sí van a salir Ahí está ¿Dónde está, tío? Tío, y no me sale Ningún enemigo Que extraño todo ¿Qué coño, eh? Ahí está Ah, mira Ahí por todos lados ¿No? Va a ir Abre Vamos Venga Vamos Vamos Uy ¿Otú dónde coño sale? Maldito Hostia, otro más Hostia, qué cabrón Uy Uy Ya te he quedado parado Coño, otro más Será estúpido Coño Dios ¿Qué me ha dado ahora? Vale Pulsamos Vale Joder Por Dios Ahí está Perfecto Por si acaso Ahí está Vámonos Madre mía Se está volviendo loco Se está Volviendo Los costros Muchísimo 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 Vale, tengo dos nodos Vamos a meterle ya Cizaña a esto Vale De mientras Sigo teniendo un nodo Siempre, siempre, siempre Tengo el nodo Para ver Si hay alguna puerta Misteriosa Para ver suministros Vale Vale Esto está allá Es por aquí, ¿no? Efectivamente Uy, este no me gusta Ni un pelo No sé por qué Pero me ha dado Me ha dado muchas malas pinas Digo, ese hombre No puede estar ahí En la vida Aparta Venga, vamos para arriba Vamos para arribita Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Pero os habéis fijado Cómo me he dado cuenta, ¿eh? Digo, ahí no he visto yo A la ida Nunca he visto yo Un enemigo he tirado Digo, voy a dispararle Total Si pierdo una bala No me importa Ok Esto es una de guardado, ¿no? En teoría Por allí Vale Traje Venga, vamos a meter Un momentito aquí En el almacén Que tenemos por aquí Carga de cañón Energía Muy bien Y aquí tenemos Algo para vender No Bueno, si esto lo voy a vender Esto lo vendemos Tengo 14.000 Me compro otro nodo Ja, ja A tope Y energías de plasma Me hacen falta 1080 Ahí está Perfecto Muy bien Vamos a guardar otra vez, chavales Mejor guardar Prevenir que curar Siempre, chavales Siempre Vale Llevo 5 horas y 47 minutos De juego, ¿eh? Bueno 51, perdón Vámonos ya, ¿no? Vámonos Venga Hombre Si viene corriendo Venga Venga, fuera Estos enemigos Estos enemigos Son para mí Uno de los más duros ¿Eh? Que hay Coño ¿Dónde se ha ido? Ay, qué lástima Ay, qué lástima ¿Puedo pegarle? Ay No puedo, ¿no? No da igual Total, tampoco me voy a morir por una munición o algo Venga, dale, chicha Vámonos de aquí ya Cagando leches En teoría, sí Me dirijo al puente para activar los anclajes gravitatorios Muy bien Entran por un agujero de la cubierta médica Pero no tendrás que ir por ahí Obstucción inesperada más adelante Cerrando Bienvenido a la cubierta médica Pues, a otro sitio Casco de tía Ay, ahí hay munición O sea, es tímido Te voy a ver reventar la cabeza Venga Oh, uh Coño, me ha asustado, tío Eso qué coño, eh Buena, tan rápido, bonito Cuánta gente viene aquí Muerto Alguien más Nadie no Vale, venga Venga, fuera Dame cosas Quiero cosas Vale Ni nada Oh, no Por supuestísimo Vale Es ahí dentro, ¿no? Hostia, esto me acuerdo yo, tío De esto me acuerdo perfectamente Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo No, ni nada He escuchado a otro Coño Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado A ver, aunque mueran ¿No ves? Por eso les corto las piernas, chavales Porque Si os habéis dado cuenta Se ha quedado En plan Con las dos piernas Y ya no puede andar Y ya va más lento En teoría siempre va más lento Vale ¿Cuántos botequines tengo, tío? Hostia puta Me voy a meter un chute de esto Vale Esto no es nada, ¿no? No Vale Vamos a buscar otro punto de guardado, chavales Y finalizamos el directo Uy, el directo Iba a decir El vicio de hoy Ahí que hay uno Otro Y otro Perfecto Me va a hacer tan rápido Uy, hijo de puta Cabrón Coño, enciende para allá Coño Falta otro, ¿no? Efectivamente Este, aunque está así Intentirado Vale, muerto Coño Hostias Uf, estoy muy tocado Vale Ya podían Uy, botequines Muchísimas gracias Que Dios se lo pagué A ver si era mal dado Este está muerto Vale Bien Prosigamos Prosigamos, pues Uy, hostia Mira que bien Tante Ya es con munición Tío Oh Zona de guardado Aquí lo vamos a dejar Chavales Ni pienso entrar Aquí lo vamos a dejar Madre mía Capitulazo Perfecto Madre mía Casi todos los capítulos Por no decir La intensa mayoría Están siendo increíbles De verdad Vale Bueno chicos Es como siempre Espero que es todo Que votéis el vídeo Comentadme que os ha parecido Like si os gustó Dislike si no os gustó Compartid por vuestras redes sociales Que ayuda mucho al canal Y por supuesto Nos vemos en el próximo vídeo Adiós a todos chavales